Una composición que yo creo bastante directa a la hora de la ejecución, pero que va a pasar bastante por Hans Sama teniendo protagonismo en ese carril inferior, ser capaz de cobrar esas cargas de la pasiva de adoración, aunque bueno, también tienes la condición ya más escalada de ese pick de Jax. Que casi te diría que es en lo que más tienen que confiar, porque ese pick de Brown a priori es fantástico contra la composición de G2S porque no goza de demasiado rango y tienen que saltar, como decimos, hacia Jayanex, para mí es un draft muy sólido, un draft sencillo de ejecutar, en el que si no hay grandes diferencias a nivel individual y Jayanex se ajusta al plan de partida, que muchas veces vemos que tal vez en el early game sí que lo ejecutan, pero luego se pierden, podrían llegar a tener opciones. Podrían llegar a tener opciones, es que me gusta bastante, es un LOL bastante de gafitas que encaja más aquí en la leg, de mantener las distancias, como tú decías, con esas cargas. Están más o menos a la par, pero bueno, vamos a demostrarlo, a ver si Jayanex puede dar el do de pecho en esta partida contra G2S por la tercera del día, en este último día de la segunda semana de la leg. Ahí está, vamos a ver si los gigantes pueden dar la sorpresa contra el gran favorito de la competición, que ayer ya cayó, ayer cayó contra un fanático que viene al Alza Fernando. La primavera parece que puede llegar a ser la temporada de los fans de Fanatic, que están también muy acostumbrados a sufrir, y no tiene pinta de que Jayanex vaya a querer buscar este nivel 1 que venías comentando, precisamente abusando de la pasiva de Brown, y de hecho G2S haciendo un muy buen esfuerzo con este guard en la zona central para tenerlo trackeado. Simplemente en este caso he intentado poner algo de vision abajo, que no ha sido posible en esta ocasión, por la presencia, como dices, de varios efectivos de G2. Patrick, importante, no va a jugar ese Varus de letalidad ante las amenazas de la parte de arriba, prefiere la vertiente de compás letal. Yo te diría que en esta partida, teniendo ya otro tirador, quizá te la podrías haber jugado, contar con un poco más de punch, de presencia en ese early game, pero veremos qué tal se le da. A ver, yo estoy bastante de acuerdo contigo, que creo que necesitabas el punch, como tú bien decías, para lidiar sobre todo con ese driven en la zona inferior, y que vas a tener otro tirador con un muy muy buen DPS y escalado a lo largo de la partida, y se te puede quedar con José Varus cuando tenga que lidiar contra el contraataque del Jax, con un driven que si estás a rango de pegar... Va a regresar rápido Broken Blade, momento que va a utilizar Pitch, para intentar llevarse estos primeros Kevins, que no te sé decir si puede hacerlo, porque en el fondo la Midlane está bastante pareja, y el Shintao debería ser mejor turista. A mí me parece que este foso de los Kevins no pertenece a Pitch para nada, esto es liarse bastante, y hay teleport por parte de Broken Blade a la zona superior, y pegarte por unos Kevins puede salir bastante contraproducente, manotazo de Pitch para sacudirse de encima al Shintao, pero aquí el jungla de Giant X Fernando, que ha perdido una barbaridad de tiempo para sacar absolutamente nada. Ha podido rascar por lo menos uno de esos Kevins con el aplastar, así que va a denegar de momento esos tres primeros, tal vez luego consigue llevarse uno más, para evitar que cualquiera de los dos equipos tenga los juniors, y arriba que la oleada se queda tremendamente acumulada, Doamne que no ha baqueado todavía, y como se descuide se podría comer un tremendo dais, lo identifica, retrocede, y va a perder parte de esa wave simplemente para no estar en peligro. Yo creo que aquí ha sido un poco de derrapada, ¿no?, a nivel de tiempo por parte de Giant X, el estar tanto tiempo ahí disputando el foso de los Kevins, el teleport de Broken Blade, el forzado Doamne, a quedarse para disputar esa presión, ahora te la devuelve Broken Blade, te saca una placa, fuerzas del teleportar por parte de Odoamne. Sí, pero sigue siendo muy doloroso, que te estén taxeando de esta forma, eso significa que tu pick de top no ha terminado de funcionar, que en la zona central evidentemente las cosas no salen bien, y más está adelantando aquí, una verdadera barbaridad. Vemos esa espiral de muerte para limpiar la oleada, a sabiendas de que estaba apareciendo el arbolito por la zona inferior. Juega defensivo el equipo de G2, juega con bastante sabiduría, y tenemos a Jaic rondando por la parte de arriba, Doamne que puede haber mordido el anzuelo, utiliza ese área rogada de Anebia para debilitar a Broken Blade. Jaic que conecta a la W también, o Doamne que utiliza al Fantasmal para intentar reflejarse bajo la estructura, salta hacia adelante, y la primera sangre que acaba en manos de Jax son las peores noticias para el equipo de los gigantes. Va a intentar responder el conjunto de Málaga con esta primera dragona Hextech, aprovechando que Jaic se ha dejado caer en la parte de arriba para sacar, como dices, esa primera sangre, y una placa también que ha llegado a los bolsillos de un Patrick, que de momento está neutralizando ese pick insignia de Hans Sama. Aún así ya lo sabemos, si llega una escaramuza, si de repente cobra dividendos, da absolutamente igual como de por detrás la hayas dejado en los primeros minutos, y más aún cuando, como señalas, Broken Blade está tan cómodo en esta partida, buscando al lado Doamne, lo que parece un corazón helado, con lo cual no va a buscar el Leandris, la jungla rival, intentando poner un poquito de visión, o de negarla en este caso, para tal vez luego forzar sobre Hans Sama. Exactamente. Hacia atrás, no tenía mucha pinta de que quisieran pegarse. Sí que lo quiere hacer G2 ahora, porque se movían tanto Jaic como Caps, pero no han impactado sobre Pisk, ahora tira la definitiva. Agarras a la naturaleza, cuidado con esto, que pueden ganar bastante valor aquí en el choke point. Vienen Jaicis también, saltado hacia adelante, teleporta a la zona inferior por parte del equipo de G2, y ojo con esto, porque acaba cayendo Rel. Uno por uno de momento, Pisk moría también, Patrick que tiene que utilizar el destino al otro lado del muro, pero la espiral de muerte de Hans Sama se lleva el asesinato, y chiclin, chiclin, todas esas cargas en el bolsillo del tirador, del conjunto de los samuráis, Jaicis, que sigue castigando con esa bomba Ignar, a punto de morir Caps, que se apunta al asesinato, y Jaicis ahora resetea, pero para irse debajo de la torre. Fernando, esto no pinta nada bien para el equipo de los ghinantes, cuidado con el hilo por parte de Caps, Jaicis a punto de morir, ¡ayayayayayayay! ¡Se ha quedado tocadísimo! Odoamni ha llegado súper tarde a la fiesta Fernando, pero es que todo esto estaba sucediendo prácticamente sin la presencia de un Broken Blade, que está haciendo un boquete tremendo en la parte de arriba. Cortar con la forma de oso precisamente a Broken Blade que está aprovechando para hacer un boquete en la parte de arriba. Tenemos un TP por parte de Jacky, diría, pero no puede forzar sobre Hans Sama que ha cobrado esos stacks de la adoración y hace que G2 esté con 4K de ventaja. Y mientras sale el dragón de montaña, que no tiene vida, lo puede buscar aquí Mikis. Esto sí que debería ser para el equipo de EA Next, que encima se va a llevar la torreta en la parte de abajo. Terribles noticias. Creo que aquí no hay ni victoria pírrica para el equipo malagueño. Te está tradeando Broken Blade como le sale de las narices. Intentando aquí una cazada a la desesperada sobre Mikis. Salta Jacky hacia adelante. Mikis, que es bastante tanque, está ahí a la bomba y la kill la necesita Tristana. Se la quieren conceder. Vuelve a saltar hacia adelante, resetea hacia detrás, pero no pasa nada. Que está el chaval con el stick de hockey, dale que te pego, derribando torres como si fuera una bola de demolición. Se ha llevado dos en el mismo push. O sea, casi te sale contraproducente que Doamne le haya cortado el TP. No le ha salido bien al equipo de G2 de Giants. No, no, no le ha salido absolutamente nada. Bueno, es que a Pitch se lo han bajado en un abrir y cerrar de ojos. Apenas ha podido tener impacto Maoka. Y ahí creo que se ha replegado bastante bien el equipo de los Samuráis y Giant X, que se ha visto totalmente sobrepasado. Ojo, que vienen otra vez las manitas buscando a los de G2 o Doamne, que está en lo suyo contra Cass, pero llegan ya los refuerzos. No ha sido bueno el mortisco invernal. Salta el área, gana un montón de valor. Ojo con esto. Cadenas de corrupción impactan. Ahora sí, el shutdown sobre Caps, que se lo apunta Patrick. Jacky es que llega tarde a la fiesta. Saltado hacia adelante. Ojo con esto. Y hay que utilizando la definitiva. Stump por parte de Miki. Y los gigantes se revuelven. Es una doble para el tirador. Y los gigantes, Fernando, podemos tener sorpresa. Eso sí, todo esto valorando que era 4 contra 5 y que sigue el de siempre a lo suyo. Esta vez, Jacky sí que va a responder en la parte de arriba. Y como se ha notado, ahora sí que estaban disponibles esas cadenas de corrupción que antes había malgastado Patrick y que tal vez habrían cambiado el curso de la anterior pelea, ¿no? A recortar un poquito de diferencia en el marcador, pero no demasiado, porque sigue tres cas por delante. Uno de los equipos favoritos de la LEC, contando ahora a pusear en la calle central. Oye, puede parar ya. Otra Tier 2 que se va a llevar. Oye, que lleva el stick de hockey. Aquí tiene que haber, no sé, no hay una federación o algo que controle. Por algo era la skin favorita de Werly. Ese puñal de Static y las navajas de Nabor y también en el inventario, hoja del rey arruinado también para Patrick y el equipo de los gigantes buscando este heraldo de la grieta. Ahí teleport, viene Broken Blade, tiene el stick de hockey cargadito, cargadito y busca un nuevo objetivo que no sean solo las estructuras. Salta Rel hacia adelante buscando esa definitiva, pero se ha metido Broken Blade con ese contraataque haciendo un montón, un montón de daño. Picha a punto de morir, avanza retorcido y sigue hacia adelante. Me da mucho miedo, Fernando. Mira a Sostul que lleva el stick de hockey. Patrick que escapa muy, muy poquita vida, pero ya hay que lo remata. Broken Blade que se ha quedado un básico y le queda destuneado por la pasiva de Braum. Tres bajas, se cansó. Y así monta, el firmamento desgarrado, el counter strike con las botas de velocidad, habilidades que encima me van a permitir spamearlo una y otra vez. La malla del guardián para quitarse también daño de los ataques básicos. Tienen que encontrar alguna cazada con esas cadenas de corrupción, hacer una buena cadena de CC y luego ganar por ventaja numérica. Heraldo en la calle central, Jackie se quiere llevarse la torreta y van a peleársela a Milden. Van a pelearse, pero a Jackie le forzan la definitiva. Caps que está también por la zona. Dejo con esto, viene Hansama con el bufo rojo y agitando las dos hachas. Jackie dasiando hacia adelante bastante. Venía hacia arriba, pero mira, mira, bloquee el manotazo aquí por parte de Pitz con el Maokai, quitando de encima a ese Jax y es la única condición de victoria y estoy siendo yo creo que bastante generosa. Mantener a raya del stick de hockey. Ojo, salto hacia adelante. Bastante osado, bastante valiente. Jackie que resetea después de estallar la bomba y coge algo de distancia. Pero mira, vuelve a darle vueltas al stick de hockey y carga la bomba. El stun que conecta Hansama que se lleva la vida de Ignar y Jackie se queda solo Fernando atrapado debajo de la estructura. Maokai se había ido ya a hacer otra cosa, a buscar el bufo rojo porque esta pelea estaba totalmente finiquitada. Se escapa Broken Blade con 5 HP que cuenta con los dedos de una mano. Le sobran y se la pela. Va a derribar aquí G2 a través de la calle central y la partida Fernando que está vista para sentencia. Es trágico cuando encima se te va a 5 de vida a un Broken Blade que le está haciendo un helicóptero a la cara mismo al conjunto de JNX en un sentido bastante literal, la verdad. De daño híbrido que tal vez incluso podría amplificar con una itemización también con algo de poder, de habilidad, pero tal y como está la partida, no sé ni si le va a dar tiempo para acumular algún otro objeto más. Se ha hecho hasta unas botas blindadas para intentar lidiar con el Jax, con el Xin Zhao y con un Draven que está pasando desapercibido, pero va 4-0-3 con tres objetos. Sí, yo creo que la partida de Hansama es soñada, ¿no? Porque al final tiene problemas más acuciantes de los que preocuparse JNX en este encuentro. O sea, te vas a poner a decir, uy, a ver por dónde viene Hansama o, ostras, me acaba de volar media vida el del stick de hockey. Hay demasiados frentes abiertos ahora mismo para JNX y yo creo que Hansama se está aprovechando muy, muy bien de esto, evidentemente. Pero no me parece ni siquiera el mayor problema que tiene el equipo del lado rojo en esta situación. La partida, que está complicadísima, son ya más de 10.000 de oro de ventaja. Un día más en la oficina, ¿no? 20 minutos más tarde. Para un equipo de G2 que tiene todavía 45 segundos de este powerplay, que de momento es discreto y no sé si van a poder buscarlo mucho más porque las caras de naturaleza generan mucho espacio, pero aún así Patrick está muy tocado, así que no pueden buscar la acción. Broken Blade dividiendo el empuje con este Nashor y ignorando completamente. Ay, a ver, María. No sé ni cómo le han bajado la vida a Patrick, creo que ha sido un mantra Q de Caps, que la ha hecho, bam, literalmente, en la cara al tirador de los gigantes y no han podido defender esta estructura. Pero a priori es esa defensa, ¿no? Que tiene que plantear la composición de los gigantes, ganas naturaleza, ganas espacio, pero no te esperas que, a pesar de hacerlo todo bien, a tu ADC le falte el 80% de la vida. Son dos niveles en la jungla, un nivel en prácticamente todas las posiciones. Ahora mismo JNX está completamente maniatado, obligado a quedarse en la base y ni siquiera pueden colapsar de forma sencilla sobre el jugador que está haciendo Splitbox, que es en este caso Broken Blade. Es verdad que las distancias ahora son un poquito más cortas, puedes defender de manera algo más cómoda, pero estar metido en base no es el plato de buen gusto para absolutamente nadie. Lo único a lo que se puede aferrar al conjunto de JNX es que no tienen obligación de salir a pelear esos dragones, porque queda mucho para un alma. Es que iba 2-1 Patrick en cierto momento, 3-0 Yagis, la cosa que ha cambiado, una verdadera barbaridad. Ahora buscan el colapso sobre Doamne, ojo con esto, Jai que conecta el knock-up, ya está. Entre Jai, Caps y Miki le han volado una cantidad razonable de vida al top-player de Jai y ahora tienes que defenderte de esto. No van a esperar, ¿eh? Tienen pinta de que quieren buscar el dive abajo o por lo menos generar espacio para que Broken Blade va a tirar esa torre de la calle central sin comprobar a Yagis, que no va nada mal, tres objetos y las botas, aquí intentan el pick. Buenas cadenas de corrupción, impactaba a Dashian hacia adelante también, volatilizan a Caps y Pitches, el que reclama el asesinato. Buscaban también las garras de naturaleza, pero ojos puestos como siempre en Broken Blade. La espiral de muerte que ha dejado bastante tocado a Maokai y es que busca amantalar ese árbol. Jai que ha tenido que escapar, ¿eh? Con el round de las piernas y es que se ha quedado muy, muy debilitado, pero mira a Broken Blade con el molinillo haciéndole el helicóptero a todo el mundo a base de molinillos. Sigue con el stick de hockey en la mano y solo queda Doamne en pie para defender las ruinas de esta base. La partida, Fernando, que esto va a ser GG, esta pista para la sentencia y va a ser victoria para los samuráis. Una cuadra kill para Broken Blade para cerrar esta partida con un ace, 27 minutos han aguantado, intentaban ahí un último recurso, pero al extender demasiado la jugada han entrado tanto Mikix como el propio Broken Blade para darle la vuelta de forma magistral. Cierra la segunda semana de la LEC, el equipo de G2 empatado en el liderato contra Fnatic, pero eso si no ha, con el matcha perdido en el récord directo. Eso es importante, ¿no? Se lo estaban preguntando antes en el chat, Fernando, y es que, bueno, si terminan empatados Fnatic y G2, pues Fnatic sería el equipo que termina primero precisamente por ese duele directo. Pero aquí tenemos victoria para los de G2, no les gustó nada perder en el día de ayer precisamente contra los de Oscar Irín.